Música No me gusta tu hielo me provoca El beso del osito que me desviste y me pago la boca Música No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas Nada hay que pasar en esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad ¡Woo! Música